Vamos a dejarlo descansar a Juanito un temita y vamos a hacer uno que nos gusta a nosotros. Conocer a Juanito un temita y vamos a hacer uno que nos gusta a Juanito un temita y vamos a hacer uno que nos gusta a Juanito. Conocer a Juanito un temita y vamos a hacer uno que nos gusta a Juanito. Conocer a Juanito un temita y vamos a hacer uno que nos gusta a Juanito. Juanito un temita y vamos a hacer uno que nos gusta a Juanito. Juanito un temita y vamos a hacer uno que nos gusta a Juanito. Juanito un temita y vamos a hacer uno que nos gusta a Juanito. Juanito un temita y vamos a hacer uno que nos gusta a Juanito. ¡Gracias! ¡Gracias!